Aquí estoy mi gente, fanáticos del crowdio, soy José Eduardo Cuellar, la voz líder del Soundcar Y presento a mi pana, DJ Juan Carlos Aldiares, en conjunto con DJ Yayo La combinación perfecta, haciendo temblar a la competencia Una pierna que respiran, veneno de serpiente Por el camino del viento, voy soplando agua ardiente Voy soplando agua ardiente ¿Por qué tan jayao? ¿Se la acabó de la marihuana o qué? Voy soplando agua ardiente ¿Se la acabó de la marihuana o qué? Se la acabó de la marihuana o qué? Se la acabó de la marihuana o qué? Una pierna que respira DJ Juan Carlos Alviare Veneno de serpiente DJ Yayo Por el camino del viento Voy soplando agua ardiente Voy soplando agua ardiente ¿Por qué tan callado? Se le acabó la marihuana, ¿ok? Porque tan callado Se le acabó la marihuana, ¿ok? DJ Juan Carlos Alviare Talla cada hora, marihuana, ¿ok? Voy soplando agua ardiente DJ Juan Carlos Alviare Es original, papá DJ Yayo, el menor ¿Por qué tan callado? Se le acabó la marihuana, ¿ok?